Han llegado los TOTS Hoy presentamos Las nuevas promociones de la mejor Página de monedas Date prisa publicada Compra tus monedas en U7Buy, utiliza el código FRA para un 6% de descuento, llénate De espaldarazos financieros para conseguir el equipo De tus sueños y además encuentra la palabra TOTS para reclamar recompensas en la página de U7Buy, link en la description Muy buenas amigos de Youtube Estamos aquí en un nuevo video de FRAFILTER En este video veremos la tier list De los metamorfos En FIFA 23 Ultimate Team El día de hoy tenemos La tier list de metamorfos Cartas ¿Cómo se le dice? Ah, en Brasil En el idioma portugués No me acuerdo que nombre Era, pero era un nombre bien Bien, bien, bien bueno Pues en español es criaturas metamórficas Que es una puta mierda Pero bueno Vamos a ver que es bueno Es malo de esta promoción Un recuento porque ya se va Ya se va lamentablemente Esta promo Aunque También hay que mencionar Antes de que se vayan a tiltear Esta promo se hizo sacando iconos y cartas normales Y yo en este video voy a hablar solamente de las cartas normales Si este video llega a mil likes Subo el video De los iconos O sea, la tier list de iconos metamorfos Lo quise separar porque siento que le puede ir bien Siento que a ustedes les puede gustar así Y ya No hay más misterio No son las únicas cartas que hay en este video Hay más Pero las vamos a ir mientras yo voy avanzando Y colocando a los jugadores Empezando por Adeyemi Que Adeyemi yo creo que es un Es un usable Con riesgo a bajar No sé Es que también Ya saben que cuando yo empiezo las tier lists Cuando empiezo los videos Hay que ir calando al principio Los parámetros En el caso de Adeyemi Me parece una carta Que la verdad pudo haber sido mejor No se aprovechó mucho Perdón No se aprovechó mucho El potencial que tenía Y si bien Tiene stats Que para una carta que si O sea, que si fuera MC Sería bueno Pero Teniendo alto medio Teniendo detallitos como 81 De entradas Por darte un ejemplo Y no destacan muchas cosas Yo creo que va a ser un usable De momento Quiero ver como avanza la cosa Pero de momento Usable Luego pasaríamos a Alexander Arnold Que a mi me parece un gran destacado No sé si lo más top Ahorita veo Porque hay muchas cartas Que pueden ser top Pero en el caso de este Alexander Arnold Me parece un SBC Bastante bueno Y que recién 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 Cuando salió Ustedes saben que para mi Era muy recomendado Que pasó Que al día siguiente Salió un Sola En SBC Que está increíble Y que cuesta la mitad Que para muchos es mejor Que Alexander Arnold Para mi Sola No es mejor en rendimiento Pero eso no quiere decir Pero eso no quiere decir Que diga Háganse Alexander Arnold Todos No Váyanse por sola Les digo de una vez ¿Por qué? Porque cuesta la mitad Porque es icono Porque se mueve mejor De hecho Pero La cosa que tiene Alexander Arnold Es que tiene muy buen rendimiento Y aparte los links Inglaterra Liverpool Premier Para mi son especiales Va quien destacado Y de una vez contesto Esa duda Que mucha gente tiene Y ya la había dicho En sus videos Respectivos videos Yo me haría Sola Pero aún así Alexander Arnold es bueno No sé qué tan recomendable Por 600k Pero está muy bien Bailey me parece Infravalorado Yo lo pondría en buen ardo Hay que ver si baja Pero a mi si me parece Con diferencia superior A de Jamie Y me parece Un nuevo muy buena carta Es un muy buen central Si es que lo quieres Cambiar al minuto 1 Y un muy buen MCD Que a lo mejor Y es que no tiene Los mejores links O yo que sé Pero el jugador Es muy bueno No sé No creo que le vayan A sacar otra carta Pero podría llegar A ser útil En un futuro Para equipos baratos Cuando saquen Jugadores del Marsella En futis Que van a sacar Tiene que salir mínimo Payet Y Payet va a estar Chetaísimo Pero bueno Ahorita es muy buena carta Que esté en buen ardo Quiere decir Que lo use ahorita Pues bueno Ya va a depender De su presupuesto Si no tienen tantas monedas Pues bueno Pueden comprarlo Porque es de los mejores centrales Y mejores MCDs En la liga Porque no hay tantas alternativas Solo 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 Que Si ya tienes cierta cantidad De monedas Puedes hacer un híbrido Puedes hacer cierto SBC O puedes Lo que sea Pues por ejemplo Cross Que es gratis Lo usaré antes de MCD Mil veces A Bailey Pero aún así Bailey es bueno Bamba Buen objetivo No es lo más top Para mí Pero yo creo que Si puede ser destacado O uno de los mejores Buenardos Yo lo voy a mantener En uno de los mejores Buenardos Pero creo que puede subir Bastante buen lateral ofensivo Lateral defensivo Más o menos También quiero destacar Algo que en esta tier list Van a ver muchos jugadores Que yo no Bueno si probé Pero que no le subí la review Entonces aquí pues Vamos a tener por fin La opinión de Tal jugador Que nunca subí Como no sé Por darte un ejemplo Martial Martial no subí la review Y si lo probé Entonces Bueno aquí Bamba Era un jugador Aquí estamos Comparando Y hablando solamente Del rendimiento En la tier list Ya por separado Hablaré del calidad precio Si es mejor Quien quien Porque Si contáramos calidad precio No mames Pues Alexander no estaría aquí O hasta aquí Porque el calidad precio No es el mejor Pero estamos hablando Del mero rendimiento Y por mi rendimiento Este va aquí Y para mi Bamba Aquí o aquí Ahorita vamos a ver Si sube o no Porque les digo Que queda mucha tier list Pero de momento Pues les digo Me parece un buen lateral Mejor que Klaus Yo diría que sí Mejor que Klaus Tots Aún así Klaus es muy bueno Becker A mi no me parece F Pero me parece usable Más usable que a de Jemi Pero no más La verdad A mi me parece Un jugador bastante genérico Que sí Tiene unas cosas muy buenas Que a lo mejor Otros centrales no Como por ejemplo Ser muy rápido Y ser muy fácil de usar Porque el jugador Se siente ágil Con el balón Es rápido Obviamente El tipo de cuerpo La ayuda Tiene lengte y base Y con el ritmo Que tiene Está muy bien Pero las animaciones A mi personalmente No me gustan ¿Qué les puedo decir? O sea No me gustó Y sencillamente Pues por eso Me parece que es una carta Que es usable Pero que yo No usaría O sea Usable Usable es lo que está Muy ahí al límite ¿No? Claudio Bravo Me parece Uf Pues que este puede ser Uno de los peores Buenardos Pero es buena carta ¿No? Es una buena carta Yo creo que Aquí puede ser En medio Y subir aquí A Bamba Porque creo que Si va a pertenecer A destacado A Bamba Este Claudio Bravo Es bueno Es bueno Lo que pasa Es que Para los objetivos Digamos que No hypeo tanto Aún así Valía la pena Hacerlo Por las recompensas ¿No? Si tú crafteas Y haces el método Que subí en el canal De cómo sacar a Camavinga Si lo hiciste Con este Bravo Valía la pena Porque si no te gustaba Y realmente No No te dolía Mandarlo en SBC Lo podías hacer Podías mandarlo en SBC ¿No? Yo Yo no lo La verdad es que yo No lo saqué En mi cuenta Si lo probé En una cuenta ajena Y me parecía Una buena carta Pero si tiene Ciertas contras grandes A la hora de compararlo Con otros jugadores Como por ejemplo Tener ciertas animaciones Que no son tan buenas Porque viene de ser un portero Obviamente El 3 de pierna mala Y además El 90 en regate Es que puede parecer Una stat alta Pero ya a estas alturas O sea Ve sus estadísticas de regate Y tiene 97, 96, 98, 97 Pero ese 90 Hace que no se sienta Tan tan ágil Y obviamente Pues tiene un 84 Luego lo voy a decir Animaciones de portero Pues no va a ser así Mega ágil Pero es bueno Bruno Fernández Manlo más top Y este es uno de los Que me dolió No sacar de review Porque ya saben Que yo pues no No hago solamente cosas De FIFA Ando en muchas cosas Muchos videos Y demás Y bueno Por eso últimamente No he aprendido tanto Porque intento ya Darle tiempo Principalmente a los videos Y a mi cuenta De Maito Fra Entonces No alcancé A hacer la review De Bruno Fernández Pero me parece Que es un jugador Muy bueno Un poquito caro Si les voy a decir Pero es de los mejores Regates en FIFA 23 Es de esos jugadores Que ves 99 de dribbling Y se nota el 99 de dribbling Se nota demasiado No es un jugador Que mide 1.70 O 1.65 No sé Mide casi 1.80 1.79 Pero El ser demasiado delgado En la cancha Con este 99 de regates Hace que se mueva De locos Aparte El 99 de compostura Ayuda mucho Al tiro lejano Ayuda mucho A la definición Que es de 90 Pero in game Se siente más Es demasiado rápido Tiene las posiciones De banda izquierda Banda derecha Es de los mejores extremos Del juego Tranquilamente Y así te salió No mames Eres un suertudo Y el que haya probado Bruno Fernández Lo podrá decir En los comentarios Es muy buena carta Buffon a mi Me parece otro central Que tiene ciertas cosas Genéricas Pero si me parece Mejor que Becker Y si lo pondrían Buenardo Pero como uno De los peores De momento A mi me gusta más Bailey Personalmente Pero si Es un jugador Que yo me haría Por el carisma Y demás Pero No mucho más Con este jugador O sea no hay más Que mencionar Cabrera No Este No Este no lo usen Este neta No lo usen Que a mi me hizo Envergar Cuando lo usé Dije Ah lo voy a probar Le voy a hacer la review Porque mira Pues es un central Que le cambiaron La La posición a portero De hecho creo que es el primer central O sea la primera carta de campo En toda la historia de Ultimate Team Que le sacan una Ah no 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 es la primera Porque en FIFA 12 O FIFA 13 Salió Felipe Melo Fue Felipe Melo creo Que se puso de portero Y paró un penal Y le sacaron una carta de bronce Y creo que fue Creo que era ese Entonces no es el primero Pero weir De los metamorfos Si Fue el primero Antes de Walker Y si Walker No para mucho Este No mames No no Hermanos no No Por favor no lo No lo usen Saben que les puedo decir Que es bueno con este jugador La chetada Que le dieron en stats Les pintó A los de EA Tiene 99 de potencia de tiro 92 de posicionamiento 85 de definición 91 De tiro lejano 99 penales 90 en pase corto 87 en pase largo 74 de visión Yo creo que debe ser La mejor distribución Del juego En un portero Es solamente que tiene Saque 86 Entonces cuando saca Teniendo el balón Y que la revienta Ahí si no va a ser tan Tan preciso Pero luego tiene 99 de agilidad 99 de reacción O sea Está chetado En stats Se podría usar En el campo Si tú quisieras Pero tampoco O sea lo estamos Lo estamos Valorando como portero Y como portero Es una puta mierda Camavinga va en lo más top No es más que Bruno Fernández Pero si me parece De los mejores laterales Izquierdos del juego Y ahorita vamos a contestar Esa duda que tienen Muchos con Clusterman Frenkie de Jong Me parece mejor Que este Y aquí si Tengo una duda No sé si mejor Que Bruno Fernández En su rol En su posición Si me dices Que prefieres Que te salga En tu equipo Bruno Fernández O De Jong Yo diría que Bruno Fernández Y eso que creo Que De Jong Creo Creo que puede marcar Un poquito más La diferencia En su posición Pero es que Bruno Fernández Me divirtió tanto Y me parece tan top Y tan fino Que yo pongo ahí A De Jong Este Dembélé Ya saben Que yo tuve Una experiencia Mala con él Que dije Que era más malo Que no sé qué Y todo Pero a ver Hermanos Muchas revisas Los títulos Y todo Pero tampoco Piensen Que Por decir En el título Más malo Que pegarle A un perro No por eso Va a ser malo Es un título Hay que ver la review Y en la review Yo dije Que si me parece Muy fraudulento En ciertas stats Es la verdad A mí me parece Y me sigue apareciendo Y lo voy a bancar siempre Porque es mi opinión Porque mucha gente No es que tú No sabes de FIFA Tú no sabes jugar Bueno hermano Está bien Ve a ver otra review Donde digan Que es bueno Y puedas estar contento No busques la aceptación En una review Porque mi review Va a decir Lo que yo opino No lo que quieres escuchar Y a mí no me gustó De hecho Varios En los comentarios Me bancaron Pero bueno Está bien Me parece una carta Que si te sale Obviamente Es GG Gigante Pero No me parece Tan top Como las stats Y menos por 7 millones Cuesta 7 millones ¿Por qué va a costar 7 millones esta carta? No Y ahorita vino otro fraude Que no he subido la review Pero lo voy a subir Y aunque él me gustó Podría decir más Que Dembélé Pero bueno Ahorita vamos a ver Ahí ya se pueden hacer Un poquito la idea Este Dembélé Me parece un experimento Bastante Bastante Interesante Que les voy a confesar No he probado No puedo probar Todas las cartas A veces pruebo La mayoría 90% 95% Pero este no lo he probado Que cosas no me gustan De Dembélé Que mide 1.83% Pero tiene fuerza perfecta Tiene animaciones decentes Solamente que les digo algo Este experimento Ya lo vimos 300 veces Un delantero Un delantero De central Entonces yo La verdad es que Lo pondría Mejor que a de Jemi O peor Es que esta puede ser F No Yo creo que va a ser La peor La mejor F De momento Les digo No lo he probado Ahí nomás estoy sacando Mis propias Mis conclusiones Sin probarlo Para mí este es top Para mí Depay es top El peor O sea Si me dices ¿Quién marca más la diferencia De Dembélé o Depay? Pues capaz de Dembélé Pero es que Depay El problema que tiene Es que está Tilín Tilín 2 Tilín 3 De Young No sé 4 De Gullit De 99 Y tal 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 Tiene muchas comparaciones Que hacer en el MC Y Dembélé también Pero Dembélé Como extremo Imagínate que No me pareció tan top ¿No? Lo pones de extremo Y a correr A hacer skills A dar asistencias Y no La diferencia Con Depay Les digo es eso Los links Y las alternativas Sencillamente Que un jugador Como Toni Kroos Está gratis En el pase de temporada Y es mejor Pero aún así Pues me parece De momento El peor Nomás top En Ciri Si me parece una F Puede ser la mejor F Tiene cositas 5 de skills Y demás Se puede usar Joao Félix Se van a juntar Muchos top En el ataque Porque digo en el ataque En esta lista Pero si De jugadores de ataque Top Para mi si es mejor Que Alexander Ay wey me equivoqué Para mi si es mejor Que Alexander Arnold Pero Me parece muy caro Joao Félix O sea Aquí si Mira Compraría antes A Joao Félix Que a Dembélé Sin duda Sin duda Pero Sin dudarlo Pero yo creo Que Dembélé Es un poco mejor Solamente que no es Mil veces mejor Como para comprar A Dembélé No es lo que pasa Con Alexander Arnold Y Sola Alexander Arnold Es mejor Pero que tan superior Es como para decir Sabes que Voy a hacerme Alexander Arnold Que cuesta el doble Pasa lo mismo Para mi Dembélé Va arriba Joao Félix Aquí Bien Frankowski Me parece Una carta buena Una carta que puede Llegar a destacado Pero hay que checar Y también no hay que ver Si Depay no baja Pero bueno Frankowski Puede llegar a destacado Me parece un extremo Un extremo muy bueno En el caso de La comparación con Bravo Pues bueno Se siente más ágil El tipo de cuerpo Las animaciones Cosas malas Yo creo que le hubiera faltado Esa pierna mala ¿No? Cuatro estrellas O cinco estrellas Y tranquilamente Irían destacado Pero pues es un Problemita que tiene Gabi Gabi me parece destacado Me parece mejor que Bamba Y en su posición Mejor que Alexander Arnold A ver en su posición Si hermanos Pues es que Alexander Arnold ¿Cuántos delanteros hay Mejores que Alexander Arnold? ¿Y cuántos laterales derechos Hay mejores que Gabi? O sea si hacen las cuentas Gabi está más adelante ¿No? En exclusividad En su posición Pero pues bueno Vamos a decir Que este Que hasta Alexander Arnold Pues bueno Si me parece un poquito Más exclusivo No, no exclusivo Tiene más cositas En su posición Sin ser Más especial No sé si se me entienda Es que Aquí si va a estar Un poquito complicado Pero pues Si quieren al nivel Ahí Es muy bueno Gabi Háganselo Giroud me parece buenísimo Me parece mejor que estos Me parece mejor que Bamba No sé Bueno es que Si puede ser Es que Giroud Tiene muy buenas animaciones Este si me sorprendió Un montón Y luego el link Perfecto con Teo Hernández Que es Yo creo que es una contra Muy buena que tiene Este Giroud El que lo haya probado Puede bancar Gotze Aquí me duele Porque esta carta No sé si ustedes Acuerdan Si juegan FIFA Desde Mínimo Desde FIFA 21 Y vieron el SBC De Gotze Que salió en Tots de la Bundesliga Si no estoy mal O fue antes O fue después No No me acuerdo que fue Pero fue un Moments de 90 y pico Era buenísimo Era buenísimo Que le faltó a este Creo yo Le faltaron muchas cosas El tiro lejano Tiene detalles La definición Una de las cosas Que más destaca De Gotze Es la compostura Que tiene Y porque la carta de oro Una de las stats Que más No de hecho No es una La stat más alta De Gotze De oro Es la compostura Y después Una que otra cosa Como pase Y las voleas Ya saben por qué Pero la stat más alta Es compostura Y una de las stats Más bajas En las cosas Top Que tiene Gotze Que es Ritmo 94 95 Pase 95 94 93 Dribbling 97 96 93 99 96 Es la compostura De 92 Creo que se pudo haber Aprovechado Más Esta compostura Top Que tiene Gotze Pero bueno Más allá de eso Que si alternativas Que si el tiro Tiene detalles Hermanos Tiene Tiene detalles Y Y pues si Este Yo a este Gotze Porque ya lo perdí Una Gotze Aquí está Lo voy a ver Como un muy buen usable Pero sin más Gendousie me parece Muy destacado Gendousie me parece Un objetivo Muy muy bueno El que se lo haya podido hacer Me gusta más que este Diría que me gusta más Que Alexander Arnold Pero hasta ahí Luego Gebardiol Es uno de los pocos Que no probé Y que neta Si Tengo que probar No Porque A lo que escuché De parte de Roxa Por lo menos Creo que literal Dijo que era obligatorio Vamos a checar Creo que si fue obligatorio Dijo Es un sí o sí Quiero creerle Porque Este jugador Tiene Estadísticas Tipo de cuerpo Tiene muchas cosas Entonces Entre eso Y también lo que he leído En Twitter Y en Instagram Yo creo que si va a ser Lo más top Pero bueno Aquí me hubiera ayudado A Roxa A elegir Donde ponerlo Pero es que yo no Ya saben Hay unas cartas Que no puedo probar Por tiempo Por demás Pero a este Yo creo que Puede ser aquí ¿No? Puede ser ahí Luego Torgan Hazard A mi me parece Un jugador que le dieron Muchos palos Pero a mi me gusta mucho Tiro Pase Skills Pierna mala Movilidad Las animaciones No son las mejores Pero quita balones Rápido A mi me gustó A mi me gustó Este Yo lo pondría como El mejor Buenardo Clusterman Respuesta rápida Entre la pregunta Del millón Entre cama Venga Clusterman Ahí Clusterman ¿Qué tiene De bueno Y qué tiene De malo? Es una carta Muy top Que van a ver Su review pronto Si es que la saco ¿Qué es lo que tiene? A ver Primero No estamos valorando Eso ¿No? Pero si valoramos El precio No mames No compren A Clusterman Por lo que cuesta Ahora Otras cosas Buenas ¿No? Cosas buenas El físico Es demasiado top La altura Le ayuda mucho La combinación De altura Peso Las animaciones Defensivas Son muy buenas Las reacciones Las 5 skills La distribución El rápido ¿Qué tiene de malo? La altura Hay una altura Muy buena En un lateral Que es 1.80 1.83 1.85 A lo mucho Pero es que mide Casi 1.90 Y siento que la agilidad Si no es muy buena Y digamos que como lateral Defensivo Teo Hernández Sería el mejor Para mí Teo Hernández Tots Y después sería Clusterman Puede ser Ajá Como defensivo O sea Full defensivo Pero yo creo Yo creo que ya En este momento Mucha gente Busca laterales Completos O sea Laterales Que suban Y que bajen No tiene que ser Un lateral Ofensivo Que siempre Este arriba Pero Que te ofrezca Cosas en ataque Y que luego Baje Y que haga Su chamba Todo ¿No? En esa combinación De todo Prefiero Camavinga La verdad Si defiende Mejor Clusterman Si es más fuerte Pero Camavinga Es más ágil Y no tiene las 5 skills Para mí El pase Es bueno El de Clusterman Pero si le falla Un poco O por lo menos Es algo que yo considero En los laterales Que si es lateral Derecho Sea diestro Y que sea lateral Izquierdo Sea zurdo En este caso Clusterman Va con Con el pie Preferido diestro Por izquierda Y eso En ciertos pases Pues Se busca más Que sean zurdos ¿No? Por esa banda Ya luego En el tiro Pues a ver Camavinga Tiene mejor tiro lejano Pero tiene mejor Definición este Clusterman Unas por otras Y en el ritmo Los notes similares ¿No? Ambos son muy buenos Pero si no te sale Clusterman O si no usas Bondesliga No lo compraría Ese es Un poco del resumen De lo que les puedo decir Sobre Cluster Pero es muy bueno Es de los mejores Del juego Si Yo mi lista La pondría La pondría Teo Primero Camavinga Jordi Alba Y Cluster Y no sé Si se me está olvidando Alguien Luego hago Satiarles De laterales Tony Cross Tony Cross Hermanos Tony Cross Tony Cross Como no van a agarrar Una carta de objetivos Que de momento En la lista Es top 3 De momento Porque faltan más cartas Pero es que de momento Es que es de las mejores cartas Que han sacado En objetivos Y aparte Contra las cartas Transferibles Es que agárrenlo Por favor Por favor agárrenlo No fallen Si no han llegado Links Un buen chistaco Y todo Pero a mi me parece usable Mejor que a de Jemi Y ya Lloris Ay Lloris Este Lloris Le tenía mucha fe Pero Tiene detallitos Ya lo probé Cuesta 800k Que detallitos Encuentro El ritmo Me parece falso No es tan rápido Y eso que lo usé Con Length Y todo El ritmo No es tan bueno Tiene El tiro El tiro Es muy bueno Eso si Eso si los voy a decir El tiro Es muy bueno Luego el tema Del pase Me pareció muy bueno Sorpresivamente Porque la carta La carta de oro Y bueno Lloris siempre En su carta base Se ha caracterizado Por tener un pase De putísima mierda Y que te haga Perder balones Y que te metan gol Por hacer lo mismo Por perder La bola Entonces la distribución Es muy buena La movilidad Igual que el ritmo Bien fraudulenta Me parece muy Tosco De verdad Muy tosco Muy 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 tosco Es fuerte Pero no es tan fuerte Quita el balón Pero no quita tanto O sea Es bueno Es que es bueno Incluso diría Que destacado Pero tampoco lo compraría Si me parece Claramente mejor Que estos cinco Y podría ir aquí Pero aquí Ya no lo subiría más O sea Es que usaría más Agendousio Objetivos de MSD Que Lloris Personalmente Luego este no lo probé Me imagino que es un estilo Es un estilo Lynx Es Lumeca Se llama Lumeca Puede ser Peor que Lynx No lo he probado Edson Álvarez Lo probé Yo tenía muchas esperanzas Con Edson Álvarez A mí sí me pareció Fraudulento Aún así me parece El mejor F O sea Porque tiene sus cosas Pero Pues no Se nota que no va En esa posición Maguire A mí me gustó A mí me gustó mucho No subió la review Me gustó mucho No me gusta más Que Alexander Arnold Y yo creo que lo pondría Por aquí Me parece un buen delantero Para mí sí es destacado Y merece estar ahí Porque Pues sí me parece Un delantero Que tiene cositas Que es más fácil De usar Alexander Arnold Sí Que está sola En SBC Sí Que no sé qué Sí Pero a mí me gustó mucho Mares Me parece Una de las mejores cartas En Ultimate Team En cuanto al calidad Precio Se come con patatas Se come con patatas A Dembélé Se come con patatas A Joao Félix Y miren el precio Es buenísimo De verdad Te hace todo bien Este jugador en ataque Y cada vez que avanza esto Me doy cuenta Que tiene que bajar O Guevardeol O Depay Pero bueno Ahorita vemos eso Martial Martial es otro destacado Que sí usaría más Que Lloris Más que Mawire Y podría ir acá Si ustedes quieren Pero No más A Martial tampoco Lo compraría Este sí tiene animaciones Curiosas en defensa No muy buenas En ataques Muy bueno El tiro lejano No tiene sentido De los mejores tiros lejanos Del juego Fácil Pero Pues sí Tiene detallitos Y a Martial No lo compraría Si te sale bien Si no No Lisandro Martínez Lisandro Martínez Me parece mejor Que todos estos Y Es que a Lisandro Martínez Yo lo pondría A lo mejor En Algo así O así Es un buen Es un buen SBC Pero Pues hay alternativas Que Que ya la gente tiene Pero está bien Está bien Es una buena carta Cosas que me gustan De Lisandro Me gusta el físico Me gusta el ritmo Me gusta el tiro lejano Pero luego Pero luego Tiene otros detalles Como la movilidad A veces Y el tema De la definición El Dibu A mí me pareció Más o menos Es buenardo Yo creo Yo lo pondría Como el peor buenardo Es que Yo sí sentí ciertas Cositas que no me gustaron En defensa Pero Pues es bueno Por eso va ahí Oh este Milinko No más Hermanos Oh lo más top Va a bajar de pie Va a bajar de pie Es que miren Es que estamos llenando La lista de arriba Es que Que buenas cartas No No puede ser A lo mejor Y bajo a Lloris Al mejor buenardo Pero es que Este pedo Está Está cabrón Con tanta carta buena Mira por ejemplo Este No me gusta más que Buffon Pero sí me gusta más Que el Dibu Entonces lo pongo ahí Neuer Otra carta destacada Es que Neuer Ya viendo esto Ya no va en top Para mí Pero sí Es de los mejores A ver Mejor que Alexander Es que Yo diría que sí Yo diría que sí Pero Pero pues sí Lo usaría más Que Maguire Y demás No Pero sí me gusta más Alexander Arnold Que Que Manolito Ochoa Ochoa O el Dibu Esto los comparé ¿No? Esto los comparé Ochoa O sea Si el Dibu No me gusta tanto Pero tiene Cosas buenas Ochoa Si me pareció Una carta usable Pero sin más Y es que me gusta Becker Me gusta más Becker Que Ochoa No De los peores porteros En campo Este Onuoja No Onuoja Era el de FIFA 15 Onuaja Algo así Se llama Se me olvidó el nombre Déjenme checarlo O 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 45k Buen precio Pero otra Carta genérica Van a decir Todas para ti Son genéricas Bueno hermano Es que es el riesgo ¿No? Cuando metes tantos Tantos porros Hay unos que son muy buenos O sea miren ¿No? Aquí tenemos a Giroud Que es un buen porro Tenemos a Neuer Que es un buen porro Tenemos a Depay A mí me parece un buen porro Bamba me parece un buen porro Milinkovic Me parece un porrísimo top Pero hay otros porros Que no salen tan bien Yonuachu A mí me parecería Pues tal vez mejor que Ochoa Pero no mejor que Becker Y lo pondría en usable Si lo quiere sacar como media Está bien Orzolini también Mira de Jimmy Lo voy a bajar A la A la A la mejor F Y Orzolini Lo voy a meter Como El segundo mejor usable Hay muchos laterales Que usaría antes O sea si Torgan Hazard Fuera por derecha Lo usaría mil veces Antes que Orzolini Si me parece A veces un poquito genérico En el regate Me pareció muy tosco Cuando lo probé En el primer equipo Pero bueno Luego este Pogba Digo este Pogba Ahorita sigue Pogba Pero este es Pepe Reina Pepe Reina también Yo creo que es usable La cuestión con Pepe Reina A lo mejor tiene que ser Un poquito la movilidad Un poquito la definición Pero aún así Es muy divertido Usarlo de delantero El que le haga ilusión Está bien O estaba bien Porque ya no están objetivos Pero Yo te diría Así tal cual Yo creo que así tal cual Como está El peor usable O si acaso aquí Pero no sube mucho Para mí Pogba Fraude Fraude Alerta de fraude Hermanos Miren Pogba Tiene cosas De lo mejor del juego O sea El ritmo es buenísimo El lengte El lengte Es uno de los mejores Lengte Que he probado Es muy fuerte Tiene muy buenos links Los regates Regateando Para la altura que tienes De los mejores jugadores Altos Regateando Es como un Es que no es Ibra Pero Ibra por ejemplo Mide 1.95 Y regata muy bien Este Pogba Lo mismo ¿Qué es lo malo? La definición Es la más fraudulenta Que he probado En toda mi vida De verdad O sea Se puede repetir El título De más malo Que pegarle un perro Como le dice No es malo Lo mismo Cuando embele Jamás lo compraría O sea De eso si les digo No los compren Prefiero Si vuelvan a comprar Mejor Pásenme las monedas A mi Pero Es lo más top A ver A mi me gustaría Que me saliera Es una carta Con mucho carisma Pero delanteros Por 5 millones Hay miles Pero miles De delanteros O sea Si lo usaría Más que los destacados Si lo usaría Más que los destacados Pero Para hacer una carta 5 millones Pues es que Me haría antes Alexander Arnold En rendimiento Es mejor que Alexander Arnold Pero no mucho mejor A este lo acomodaría Tal vez Es que tengo la duda Con Joao Félix ¿No es mejor Que Dembélé? ¿O sí? Es que no sé No creo No, no, no No es mejor ¿No es mejor? Imagínate Para que no tenga Que no sea mejor Que Dembélé Dentro del otro Y yo lo voy a poner Por encima De Joao Félix Nicolás Pepe No lo he probado Este no lo he probado Yo creo que debe ser Un buenardo Tiene Pues sea Link Solo Ligan Debe ser Un buenardo Un buenardo Aquí Rudiger Es buenísimo Hermanos Rudiger Es uno de sus porros O sea No les pasa Así que les cuentan De un porro Y No, estamos hablando Del FIFA Hermanos No les pasa Que les comentan No, mira Checa esto Que no sé qué Y tú No, no creo No, ya en serio Yo veía a todos El mejor delantero Del juego Dice Andy Oasis Y yo dije No mames Cuando lo pruebe Me van a afunar Por lo que voy a decir No mames Me gustó mucho Me gustó mucho Este Este Rudiger Que tranquilamente Va en destacado Para mí es mejor Que Maguire Para mí es mejor Que Lisandro Martínez Para mí es Mejor que Bamba Mejor que Martial Que Gabi Que Giroud Que Neuer Que la chupe Neuer completa Y para mí va En uno de los mejores Destacados Es una muy buena Carta De delantero Centro Es otro De los mejores Lengtis Que he probado Es demasiado rápido Tiene las patas Así corriendo Está loco Está loco En la cancha Está loco No es mejor Que Depay En su posición Para mí Y luego Richard Lisson Es obvio Que va a entrar En destacado Para mí No es lo más top Tiene ciertos detalles Por los cuales Yo usaría De delantero A Rudiger De antes Alexander Arnold Pero Si es mejor Que Licha Y podría estar Aquí O aquí Usaría antes A estos Pero eso sí Si se van a hacer A Lisandro Martínez Primero Hagan a este Richard Lisson O compren a Richard Lisson Que están A un precio Muy similar Rusillón Que no lo he probado Debe ser muy bueno Este Rusillón Yo creo que debe estar En un Buenardo No, no Un Buenardo No Es poco Yo creo que puede ser Un destacado Puede ser mejor que Bamba No creo que sea mejor que Gaby Porque Gaby A mí me gustó mucho En animaciones Y Tiago Silva Para mí Tiago Silva Es una F O sea Este Lo iba a poner usable Porque se puede usar O sea Es más usable O no Bueno Es que no hay tanta diferencia Entre Tiago Silva Y las F Que hay No mames No agarren a Tiago Silva Por favor No, no, no Yo creo que ya Todos pasaron por ahí No, pero el que haya agarrado Para mí es una F Por esto Resumen Porque hay un 10-85 Que puedes agarrar Antes de esta carta de mierda Que tiene 80 de agilidad Con eso Tiene otras cosas buenas Sí Pero sí se siente Fue de los primeros porros En salir mal Zorlo 3 Es otro porro Que no sale tan bien Para mí Puede ser mejor que Ochoa O al nivel Y ya Tokwekambi Me parece Buenardo Pero sin más O sea Es un buenardo Tirando a usable La verdad No me parece muy top Tokwekambi Yo no lo usaría Me gusta más Torgan Tolizo Me parece Este Tengo que revisarlo bien Porque Tolizo Es foder O sea Tolizo Es precio media Yo estoy seguro de eso Cuesta 20k 28 ¿Qué tiene de bueno? Pues 5 de pierna mala Tiene fuerza Pero es que es un Es un extremo muy genérico Es un extremo muy genérico Muy genérico Genérico en el sentido de que O sea Tiene muy buenas stats Pero es que ahorita ¿Cuántos extremos tenemos? Así como ese Tolizo No regalan extremos Como un Titi Por ejemplo Entonces Este Tolizo Pues yo creo que Si lo voy a poner en F Para mí Si mejor que Tiago Silva Tiago Silva Es peor que a de Yemi Lo voy a poner aquí Y es que Al nivel de Edson Pero bueno Un Titi es una carta Que yo no me haría Pero que es bueno Es tan bueno Que para mí Es Uno de los mejores Buenardos Porque es bueno Es buena carta Es una buena carta Upamecano fue El primer SBC Del evento Y nada más Se va a quedar con eso No, no Es bueno Y de hecho Yo creo que es bueno Y ya Yo usaría antes A Maguire Que a Upamecano Como delantero Un SBC Que por lo que costaba Era un no rotundo Pero un no así No así En un Te lo ponían en un En un cartel De que No te hagas este SBC Entonces Pues para mí Siendo un no rotundo Tiene que ir Pues donde lo acabo de poner ¿No? Ahí Mejor que Frankowski Sí Digo No, no, no O sea Upamecano Me equivoqué Perdón Pero Upamecano Digo Un Titi es mejor Y cuesta la mitad Van Dijk Yo creo que Es el mejor jugador De esta promo Es que Me da miedo Porque según yo Se me puede ir Se me puede ir Alguien O sea A lo mejor Y me saltea a alguien Pero no No me saltea a nadie Lo que pasa Es que faltan los iconos Y los iconos Están muy rotos Entonces Like y suscríbanse Para ver esa Tier list de iconos Pero Pues Van Dijk Es la mejor carta No es la mejor carta Del juego Pero es la mejor carta De aquí Porque es la mejor carta De aquí Es el mejor MCD Y es el mejor central Al mismo tiempo MCD Central Links Es muy caro Eso Pero aún así Para mí va Ahí Y aquí Mira esta pregunta No la contesté Mares Como delanteros Mejor que Bruno Fernández Pero como extremo Me parece mejor Pues Bruno Penales Cómprase antes Con el peor usable Es que para mí Es que para mí es F No F El mejor F Es un experimento Que no No iba a salir bien Los jugadores de campo De porteros No Solo que tiene mucho carisma Y por la historia De cuando se puso de portero Y que la gente lo quería Y tal Está bien Y Zaha Como lateral Zaha como lateral Me gusta mucho Ofensivamente Y defensivamente Carece un poco Es un caso Como el de Thorgan Hazard Y por lo mismo Yo creo que lo voy a poner Porque Como lateral derecho Rusillón Gaby Bamba Son mejores Pero aún así Me parece El segundo Mejor Buenardo Si Está bien Y así va a quedar La tiernes hermanos Espero les haya gustado Pensé que iba a durar menos Perdón Pero eran muchas cartas Yo les digo La neta Si pensé que iba a durar Unos 20 minutos Pero duró el doble Pero bueno Espero les haya gustado el video Si fue así Pues denle like Suscríbanse Compártanlo con sus amigos Mil likes Para esa tier list De iconos Metamorfos Metamórficos Y Pues esperen Algunas reviews En el canal Se viene una nueva promo Porque Ya saquen Food y si Porque otra promo No puede ser Pero bueno Se viene otra promo Para que esperen El contenido De esa promo Como siempre Reviews y demás Y esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao